El plan de paz para la Palestina presentado por Trump ha sido objeto de comentario en diarios pero no ha habido ninguna manifestación en la calle ninguna toma de posesión popular esto significa que hemos entrado en otra época durante mi generación todo el mundo marchaba en la calle en contra del imperialismo, del colonialismo en solidaridad con el pueblo de Palestina en solidaridad con los pueblos de la dictadura de Chile de Argentina, de Uruguay, de Brasil hoy un plan tan marcadamente a favor de Israel no ha tenido la mínima reacción popular esta es una nueva época y el plan es un plan obviamente que parece diseñado por el gobierno norteano que es el gobierno más de derecha de la historia de Israel reduce el territorio palestino a un 15% de lo que estaba previsto en el plan de participación de la creación de Israel elimina la posibilidad a los palestinos de tener un ejército propio con fines propios invalicables sacando el territorio donde ya ha asentado 400.000 colonos y el valle de Jordán una parte importante de la Palestina que en cambio recibe del desierto de Negev ahora, esto significa el fin de los dos estados previstos por el plan de paz original los palestinos por encima están divididos entre la parte más radical y la parte más moderada tienen un sistema electoral desastroso por lo cual no hay en realidad una demoración palestina han perdido ocasiones importantes en el pasado para tener un plan de paz una negociación menos desalocada de eso y cosa más importante todavía los países árabes han dejado de tener solidaridad con Palestina ya no le interesa algunos están claramente negociando con Israel Arabia Saudí y Emiratos que son la esponda del Medio Oriente de Trump ya han dicho a los palestinos tomen eso Trump ha dicho esta es la última oportunidad para Palestina con lo cual la causa de dos estados está definitivamente sin futuro esto no lleva a otra consideración ¿por qué Trump hace eso? probablemente una parte porque le gusta Netanyahu y otra parte porque tiene un reflejo como todos los americanos conservadores de apoyo de Israel pero la realidad es otra él hace eso porque le asegura los 60 millones de votos de los evangélicos que son para la idea que Palestina desaparezca y vuelva a existir solo Israel porque según el código religioso de ello esto significa una segunda vuelta de Jesús a la tierra donde todos los demás van a quedar juzgados por Dios de manera negativa y solo ellos se salvarán entonces sobre una digamos imaginación que comparten 60 millones de personas la condenada es Palestina última consideración la democracia es un instrumento perfecto porque representa lo que piensan sus electores pero si los electores bajan de nivel bajan de participación y representan teorías curiosas hay ahora conferencias de terraplanistas de gente que se da terra plana la política se basa siempre más sobre una serie de creencias ideas, suposiciones que no estarían en un mundo perfectamente culto y lógico con lo cual no voy a hablar mal de la religión de los evangélicos digo solo que una creencia es la que determina la política exterior de Estados Unidos con Trump que está marchando triunfalmente a su segunda reelección y con una serie de maniobras por ejemplo participar a la marcha para la vida en contra del aborto que están desplazando Trump a una serie de apoyos de gente que considera que más importante en la política son temas de religión o de ética con lo cual estamos frente a un electorado nuevo a un mundo nuevo a nuevas prioridades y a un cambio casi antropológico de los electores que tal siempre de los electores de las ANTES 的时候 y que ahora sport 资 de losா el